¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Frank y Joby, bienvenidos a un nuevo vídeo de Plan vs. Zombie Garden Warfare 2 Vamos a ver qué tal, porque esta semana se viene bien de vídeos y hoy vamos a jugar, creo que, absorción de territorios me apetece, ¿vale? Estuvimos creo que en un nuevo vídeo jugando mezcladito, así que hoy toca, sí o sí, absorción de territorios Estamos en jardines y cementerios, semillas del tiempo, no sé qué va a tocar, pero chicos, seguro que está emocionante No olvides dejar un grandísimo like por ahí y a ver qué equipo nos toca, si es que nos toca equipo, está tardando mucho en cargarme Estoy cagando encima de miedo, vamos a ver, cárgame, cárgame, uy, está tardando bastante más de lo que esperaba, ¿eh? No es broma, yo pensaba que a lo mejor había terminado la partida y se acabó, ¿eh? No hay semillas del tiempo Ah, vale, perfecto, vale, en el último vídeo creo que estuvimos jugando con una rosita y tal Hoy, ¿qué misiones tenemos? Vale, tenemos, oye, tenemos la del pomelo, ¿eh? La del dron también, pero bueno, esa no podemos hacerla Y la de ganar una partida de absorción de territorios Una de las cosas que sí quiero jugar es con algún... mira, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no jugamos con un pomelo congelado? No ¿Tóxico? Estaría bien, pero no, la verdad es que no se quiere escoger, chicos, hay tanto que escoger Creo que hoy, mira, hoy se va a venir algo distinto, hoy vamos a jugar con un guisante serif Hoy con un guisante serif ¿Voy a fallarlas todas? Sí, pero me gusta la acción Si la damos todas, somos unos cracks Este es para jugarlo más o menos de cerca, ¿vale? Si alguien pregunta Pero yo, como siempre, lo juego a mi estilo Desde lejos y con mucha suerte No me lo creo, ¿eh? Atentos a eso, ¿eh? Rachita de tres en un momento, ¿eh? Me podéis llamar sucio, pero rachita de tres en un momento con el frijón Ahí le he hecho el lío a la gente, lo siento, ¿eh? No era mi intención, no era mi intención Pero ha estado divertido Por cierto, si miras de tiempo, creo que tiene al final como el castillo, ¿no? O sea, que esto va a estar divertido Oye, sí que aguantan los cartelitos, ¿eh? Por cierto, mirad cómo veo la evolución de los zombiditos Dicho esto, tranquilos Tranquilos, tened zen, que vamos a ganar Le he quitado de la oportunidad de cultivar nada a ese señor Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver El zombie serif Digo, el zombie serif, ¿qué digo? El zombie serif, ojalá, ¿eh? Ojalá y que fuera con dos revólveres Sería una locura, ¿eh? En plan, pam, 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 pam Al estilo del zombidito 7-7, pues igual No veo un carajo Me piro Me piro porque no veo un carajo, ¿vale? Tranquilos Ahí va el frijol Apañarla Pum Vale, tranquilos El frijol, lo peor de todo, es que no la da a nadie Si la hubiera dado a alguien, me estaría contento, al menos En serio, espérate No veo, no veo, no veo Se me han movido justamente, ¿eh? Tranquilos Tranquilos, tengo fe en que vienen Vamos, venid, 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 venid Arriba Arriba, el ultrar por debajo Vale, el ultrar se lo ha comido todo, ¿eh? El ultrar se lo ha comido todo Está ahí abajo, pero yo no puedo Venga, sal, 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 venga Ahí está Vámonos Estamos haciendo el bobo aquí Uff No sé cómo me libra esto, pero me he libra, ¿eh? Ahí está el frijol Yo he hecho mi parte Que haga el resto de la suya Vale, no se haya explotado ¿O ha sido por disparo? ¿Por qué ha sido? Bueno, no Lo suyo ha sido por eso Lo mío porque ha sido En la cuestión Me he quedado con las ganas de saberlo, ¿eh? Si lo había hecho bien O no Derrota crítica por ahí Vale, que no es nada Si nos vienen por la otra espalda, ¿eh? Le he intentado dar, pero no puedo Cuidado allí No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Ahí Le estoy pasando Quiero apuntar a la cabeza Pero con justamente ¡Uh! Ahí está El frijol, el frijol Y mi frijol He lanzado un frijol Por cierto, me mola esas gafas Tengo que conseguirlas No sé dónde, pero las tengo que conseguir ¿Dónde está mi frijol, hermano? El frijol iba para allá De buena, ¿eh? Estoy 100% seguro Que no confío en mí Me da igual Pero eso Eso iba para allá Igual que ese, ¿veis? Y no la gana Y qué frijol este caca, ¿eh? Me voy a tener que pillarme el de sombrero, chicos Me voy a tener que pillar el sombrero El frijol sombrero Aunque tarde más en explotar, ¿eh? Perfecto Perfecto Me van a levantar Lo he visto venir, ¿eh? Esos momentos en los que sabes que te van a matar Y tú, bueno Ha estado bien la aventura ¡Uy! Esto sí que no me lo esperaba Vale, tenemos que defender el Egipto No tenemos mucho que defender Que digamos Mira, este que está más o menos cubierto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está mi junco, hermano Es un junco de Navidad Pero es mi junco Bambú Vale, bambú He vuelto a decir junco Vale, lo que no creo que se esperen Es cuando ven aquí Pillarse una de estas O pillarse una de estas Y quedarse congelado Así que creo que puede estar bien ¿Puedo subir? No, ¿verdad? No, porque lo he hecho tarde Ya no me va a dejar Quería subir Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal, ¿eh? Me ha salido fatal Creo que lo suyo sería cerrar esto, ¿no? Algo me lo dice Teque, 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 teque ¡Adiós! Vale, cerramos esta puerta Viene por ahí ya Los zombies Pertinentes ¿Se cuida al fondo? Míralo Yo voy a ir parando desde aquí abajo Como cual sucio cerdo, ¿eh? ¿Lo va a curar? Mira, mira que le estoy dando, ¿eh? Que le estoy dando Chicos, que viene Que viene Hay un orster y todo dentro, ¿eh? Qué lástima ir tan lento Os lo juro, ¿eh? Vale, vamos a ver si esta no sale Subimos aquí ¿Vale? No llega Subimos aquí, ¿vale? No llega ¡Eh! ¿Y ese pomelo? No es de fuego Ojalá existiera un pomelo de fuego Pero No A la pierna no Perfecto Vale, tranquilos Cuidado que aquí me matan, ¿eh? Me va a matar el de la puerta ¿Qué corro menos que el de la puerta, chicos? Menos mal que el pringue a funcionar Al menos No me puedo quejar, ¿eh? Vale Cómete el frijol ¿Frijol? Ha tardado muchísimo en explotar el frijol Pensaba que iba a tardar menos Pero bueno No pasa nada Aquí el que el señor All-Star Está ahí escondiéndose En nuestro momento, ¿eh? En nuestro momento Ahora mismo están entrando A conquistar Chicos, atentos ¡Frijolazo! El frijolazo va a caer mal El frijolazo El frijolazo ha caído como el culo He fallado todos esos tiros Esos seis tiros Eso no lo he fallado Pero... Pero le acabo de salvar la vida a mi compa, ¿eh? Estoy muerto Pero le acabo de salvar la vida a mi compa Se compa Ya está muerto Solo no lo han avisado Vale Han conquistado Eso era evidente, ¿vale? Está la cosa muy difícil de ganar aquí Y cuando digo difícil Es difícil de verdad, ¿eh? De esos que dices tú No puedo A ver Bambú por ahí El bambú que nos salve la vida Por favor Y otro bambú aquí Que hayan dos bambús aquí Es una locura, ¿eh? Le cuesta muchísimo a la gente Matar Que lo sepáis O hacer eliminaciones ¿Por qué? ¿Por qué no se los esperan? Se pueden esperar Pues esto Un lanzaguisante Cosita más Cosita menos Pero nada más, ¿eh? Tranquilos Vamos por aquí Mira, alguien se ha puesto ahí Disfrútalo Pum Hola No No me dejó No me fastidies No me fastidies ¿A cuánto lo habré dejado? Me ha matado ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este que está disparando desde dónde? No sé dónde Odio los personajes semi-automáticos ¿Vale? No me gustan nada Pero Me esfuerzo a jugar con ellos para mejorar ¿Vale? Aún así Siempre, ¿eh? Siempre Por eso uso muy poco al Serif Al lanzaguisante Esa gente Porque creo que son muy No son de mi gusto, ¿vale? Me gustan más los automáticos Vale, tranquilos Los All-Star All-Star, All-Star, All-Star All-Star Ven aquí, All-Star Ahí está Ahí está Aunque sea así Un poquito sucio ¿Te estás cargando a mi personaje? ¿O a mi personaje no? A los compas de mi personaje, hermano ¿Dónde está? Ah, por aquí, ¿no? No me fastidies Ahí está Ahí está Lo he visto, lo he visto Lo he visto Y están conquistando ¿Vale? Vale, tranquilo Hola Perfecto Ni se ha dado cuenta, ¿eh? Este men Este men es de los que van lentitos Eh, eh, eh Que está Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me está disparando, ¿eh? Me están disparando por detrás, ¿verdad? Sí Que no muere, ¿eh? Que no muere Le he dado tres tiros También te lo digo Le he dado tres tiros 7% Mala suerte Mala suerte Eso sí que ha sido mala suerte, ¿vale? No ha sido que lo he escogido yo Ni nada Mala suerte Porque podría haber sido Un gran Una gran kill mía Mala suerte Porque no ha sido así Pateo Y se la queda ahí Pateo Que se ha comido Vale, cuidado Que me anda bien Pero bien, bien, ¿eh? Atentos aquí El ortar El ortar El ortar se fue El ortar no está Atentos ahí Bueno, le tengo que estar dando, chicos Me sale que le estoy dando Pero no le doy Me parece injustísimo, ¿eh? Cuando algo sale Que tengo el esterrojo Le estoy disparando Y no le da Eh, ¿sientes una frustración Por dentro, hermano? Vale, te reanimo Eres un Eres un huevón Eso que me ha hecho Lo odio, ¿eh? Muchísimo Lo hace muchísima gente Y lo odio, ¿eh? Vale Se la comen ¡Oh, oh, oh! Cuatro de bomba No, hermano Cuatro de bomba No, eso es humillación En mi casa, ¿eh? Eso es humillación En mi casa Y sacada para mí Qué humillada, chicos A los cuatro, ¿eh? Esos sí que estaban ahí Perdidísimos, hermano Vale, para de dispararme No paran de ir a por mí, ¿eh? Atentos Atentos, atentos Espérate, ahí Otra al fuera ¿Quién está? ¿Quién está? Ahí fuera Venga, ven aquí Venga Arriba, arriba, Rosita Vale Creo que me voy a mover Creo que me ha salido Muy bien la jugada Ha sido top jugada de hoy, ¿eh? Siendo sincero Vámonos Muy buena esa Eh, eh Estoy viendo lo que estoy viendo Otro, otro Esos Atentos ¿Solo uno? Vaya, por Dios Habría merecido la pena Que hubieran sido más, ¿eh? Serían conquistados, chicos De una Hermano Han venido los cuatro ahí Como locos De una Vale Tranquilos Tranquilos, tranquilos Ahora Ahí estamos Estoy muerto Estoy muerto, ¿vale? Pero con esta partida Con esta racha Ya ha merecido la pena el vídeo Chicos Ya ha merecido la pena Vuestro like Solo por esto Ha sido una locura Lo que acabo de hacerle A esta peña Sí, casi con un frijol Luego con otro Disparo Luego con mis entrañadores Sí Pues la racha está muy bien El frijol De cuatro personas De una Ha estado Mira, mira, mira Miradme Increíble, hermano Increíble Hay veces que no Pero esta Chapo Esta vez Esta vez Sí que No la hemos sacado De verdad no sé Lo han sufrido Como Como cuáles zombies Vamos a dejarlo así Ha sido una muy buena suerte Que acabo de tener ahí Sí, la reconozco Pero también No la hemos currado Nosotros, ¿eh? Todo se ha dicho, chicos Mirad, es como esto Atentos ¡Jo! Nos la ha dado de milagro Espera, espera, espera Aquí Aquí, aquí Iba a pasar más de uno, ¿eh? Mira, ese por ejemplo Mira todo eso El off-tar Y ahora Yo me muevo El off-tar Que es un cerdo Se va a por ¡Míralo! ¡Sucio! ¡Sucio! Estabas ahí escondido ¡Sucio! Estabas esperándome Bueno, en verdad Seguramente estaba ahí En plan cagadísimo Me ha visto el off-tar, ¿eh? Arriba Arriba Recarga por tu padre Se le ha quedado atrancada ¡Uh! Podría haber sido una buena kill, ¿eh? Menos mal que tenía el salto Frijol ¡Súfrelo! ¡Gózalo, hermano! Eh, venga La explosión La explosión ha tardado un poquito Más de lo esperado Ahí te lo digo, ¿eh? ¡Qué lástima! Habría estado muy bien A lo mejor Hay que aprender Y haber lanzado a la derecha A la esquina Y haber seguido disparando desde ahí Habría sido mucho mejor técnica Creo que yo, ¿eh? Creo yo Creo yo por lo menos Pero No está mal No está mal Será que hemos jugado bien A los all-stars Y desde cerquita Siempre ayuda la cosa Atentos ahí Mira, ahí, ahí Solo he dado uno Porque intento apuntar a la cabeza ¿Vale? Ostras, tú Que nos entra, ¿eh? No, 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 no All-star Aquí no entras tú, hermano ¡Hola! Asistencia, hombre El cabeza puerta, ¿no, eh? Un cabeza puerta Aquí no Que venía corriendo ya El crack Oh, oh Lo voy a gozar, ¿eh? Gozarlo Cuidado El all-star, ¿eh? El all-star este Que me tiene una manía increíble Y sigue muriendo Cuando no aprendes, hermano Cuando no aprendes Atentos ahí Vámonos Fuérisima Y este aquí ¿Vale? No sé a qué lo he dejado de vida Pero voy a verlo A 54 Bueno, le he quitado Le he quitado la mitad Le he quitado la mitad Todo se ha dicho Que ha sido un jugador Ese también, ¿eh? Hoy Hoy me siento fuerte Con lo que estoy viendo, ¿eh? En Gunning Warfare Me siento fuerte Ojo Ojo, ojo Ahí, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Ahí está Gracias por el impulso, hermano Este viene a por mí Este Que sepáis que viene a por mí solo, ¿eh? Este Me ha pillado una manía 5-2 Que le llevo al pobre 5-2 Oye Ni sabía que le llevaba a 5-2, ¿eh? No sabía que era Es que hay tantos All-Star Que a este parece que le estoy haciendo bullying real, ¿eh? Bueno, no Bullying, en verdad Es Es jugar y Da la casualidad que está siempre ahí metido ¿Vale? Arriba Dispara Tengo un frijol dedicado a ti, hermano Lleva tu nombre Vámonos Saca el frijol Saca el frijol Saca el frijol Y ahí pulsando el L1 Como Como un crack Intentándolo Pero no me da tiempo No me da tiempo Igualmente Ostras, tú Que conquistan, ¿eh? Que conquistan Manos, rápido Dime que eso no le choca Lo ha chocado La mayor estafa del mundo, ¿eh? A todas por saco Mira Ven aquí Arriba Detrás tuyo Vale, me voy a matar por la espalda, ¿eh? Lo he visto Lo he visto El Brains Fiesta Intentar matarme por la espalda Bueno, intentarlo no Lo ha conseguido, ¿vale? Pero lo he visto venir Lo he visto venir Lo que pasa es que he dicho Bueno, para lo que me queda Que los mato a los que haya por ahí en medio Porque estaba claro que estaba muerto Yo, ¿vale? No me da tiempo a hacer así Ni mucho menos Vale, hay que saber Cuando atacar y cuando no Oye, por cierto Que chulo Podrían haber puesto un zombie Y una plantita allí, ¿eh? Sería mucho mejor A ver, por cierto Ah, mira Es un... No está mal No llego, ¿eh? Voy a intentar ajustarme un poco Asomarme un poquito antes de disparar o lanzar el frijol Que eso sí que sí o sí lo necesitamos ¿Cómo se ve, eh? Ese lanzavisante de ahí me encanta, chicos ¿Cómo se ve? Vale Cargaros eso Que eso sí que les puede dar vida El otro zombie de estos Que no le tengan ningún tipo de ayuda Mira, pero ahí vienen brains No le doy, ¿eh? Qué realidad cuando no le doy Vamos Está siendo complicado, ¿eh? Me lo quitan No pasa nada Bueno, también estaba peleando con él, ¿eh? No conmigo Todo se ha dicho Cuidado porque son sucios, ¿eh? Uy, qué bonito Qué buena decoración la del banco, ¿eh? Aquí se lo han jugado bien, ¿eh? ¿Vale? Frijol para vosotros, hermanos Disfrutadlo Mira esto Eso sí que es ser un sucio Me la he jugado muchísimo, ayer, ¿eh? Me la he jugado muchísimo Habría estado bien Pero me la he jugado muchísimo Vale, vámonos Oye, ¿por qué empezamos tan atrás? ¿Vamos a pasar por aquí? No Tenemos que dar toda esta vuelta Pero hacen para que uses habilidades, ¿eh? Y luego no puedes usarlas para defender Eso sí que no me gusta Porque aparecemos ahí en medio Detrás de una grieta ¿Y qué hacemos? Nada Porque no podemos hacer nada Hermano Vale Eh, veo el El señor Gamba Paso de ti Paso de ti Porque sé que me va a matar No por otra cosa, ¿eh? Frijol para allá Que va a ser lo más inteligente Vale Vamos a por él Ahí está Y se han traído ahora ya Mira, mira, mira Detentos, ¿eh? Qué gustazo va a hacer disparar esto Lo juro, ¿eh? Vale El mejor gustazo que vais a ver Oh, oh Bueno, me ha dado tiempo a A cargarme a dos Normales, ¿vale? Dos personajes Dos bots Y a A los otros dos, ¿vale? A los otros dos jugadores O sea, si que ni tan mal me ha salido la jugada, ¿eh? Yo estoy contento Vale, vámonos Frijol para vosotros Atentos Vale, yo vengo aquí Solo a hacer kill, ¿eh? Me da igual de quién O de qué Vale Le acabo de salvar la vida al otro, ¿eh? A la carnívora, que lo sepáis Venga, aparez por ahí No me ha dado tiempo Qué lástima, chicos Qué lástima Habría sido hermosísimo esto, ¿eh? Atentos He fallado ahí muchísimo yo Ahí ese sí que ha recibido, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que nos dispara este de este lado Voy a ver que hay un poquito de conflicto aquí Pero solo un poco, ¿eh? Vale, ahí, atentos Vámonos Viva a los... Bueno, viva a los zombies A las plantas Uno de vida Venga, no me lo creo ¿Y este? Hola ¿Con eso usted la palabra en el señor? Del señor Dave el loco Vamos Partida ganada Absorción de territorios Humillación Ahí está No han llegado ni siquiera aquí Qué vergüenza No, en verdad Han jugado bien Y nosotros estamos ahí delante ¿Lo veis? Hola Qué buena partida, la verdad Hay que reconocer Que ni se han acercado Ni a la mitad No han pasado ni a la mitad del reino Por favor Qué bien Esto ha estado muy bien Hemos ganado Hemos completado misión Que eso también está muy bien Y nos hemos llevado monedas Que eso también está Increíble Vale, buena partida Me he sentido muy bien Con el lanzalizante Serif, ¿eh? Con el Serif ha sido increíble Pensaba que íbamos a perder Pero al final No llevamos ningún top ¿Vale? Pero hemos jugado muy bien, ¿eh? 36 kills El máximo ha sido 38 O sea que ni tan mal He muerto 9 veces O sea que No, perdón 16 veces Que estaba mirando derrotadas por día Y 16 asistencias Yo no me quejo He jugado bien, chicos Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis de dejar un grandísimo like Y nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao